Bienvenidos a mi canal Gavito Geek. Anteriormente, en Agatha en todas partes, el aquelarre recibió su primera prueba y casi se nos van todas envenenadas. Felizmente, Jennifer encontró el antídoto y salvó a sus compañeras. Bueno, a casi todas, porque la señora Sharon terminó su visita. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para poder seguir haciendo este tipo de videos junto a ustedes. Bueno, sin nada más que decir, empecemos con el resumen de Agatha en todas partes, episodio 4. Para confirmar los hechos, este capítulo abre con la noticia oficial. En efecto, la señora Sharon no soportó. La mayoría del aquelarre está de luto por ella, pero Agatha está más preocupada por lo que va a cenar a la noche, que por la muerte de la señora Sharon. ¡Estúpida bruja, maldita zorra! Todas están molestas con ella por su falta de sentimiento, pero la bruja les recuerda que solo necesitaba a todo el aquelarre para acceder al camino. Una vez dentro, cada una bailaba la marinera con su propio pañuelo. ¿Qué? ¿Cómo que no? De inmediato, entre todas empiezan a echarse la culpa, pero el chico, quien le hizo amorosamente una tumba a la señora, las interrumpe y les dice que todos tienen la culpa por no cuidarse unos a otros. Es más, dice que ya quiere regresar a casa, y esto recién parece algo que preocupa a Agatha. Listo, hay que seguir, dicen, pero de todas formas ahora les falta una integrante. Rompiendo protocolos, y a saber si es válido o no, total, ya están metidas en un problemón, deciden hacer un hechizo para invocar a una bruja verde de reemplazo. Especifican que la bruja debe ser inteligente, que no moleste, que sea guapa y que al menos les traiga un ibuprofeno. De inmediato, tienen la respuesta. Ryo se aparece por detrás y le ofrece una flora a Agatha. Obviamente, nuestra bruja se molesta. Desde el capítulo 1, estas dos traen algo. Así que, cuando decide avanzar sola y las demás la alcanzan, lo único que tranquiliza a las otras brujas es que el odio de Agatha hacia Ryo es probablemente una ventaja. Lilia le recuerda a Alice que su madre podría seguir en el sendero, pero la chinita nos revela que esa es una leyenda urbana. La verdad es que su madre murió en un incendio de hotel mientras estaba de gira, pero siempre le dijo a Alice que el sendero la salvaría. También nos queda claro que a Alice le cuesta hablar de esto, y más cuando le preguntan sobre la letra de la balada de las brujas, ya que su mamá escribió una versión popular de la canción. Pero justo cuando estaba diciendo, ya me hartaron, yo me largo, aparece una casa al fondo y todo indica que este es el inicio de la segunda prueba. Ya en la puerta, se dan cuenta de que están en la prueba de fuego. Sí, esta suena más difícil, pero al menos todos obtienen disfraces rockeros de los años 70. Ryo intenta coquetear desde el principio, pero Agatha no la acepta y la ignora. La bruja verde finalmente la sigue a la sala de control, revelando que está impaciente por causar algún daño. Agatha le dice que es demasiado pronto. Aún así, Ryo le pregunta por qué trajo al chico, y Agatha responde que se necesitan manos. Como Ryo estaba algo intensa, y Agatha quería deshacerse de ella, comienza a hablarle de forma cariñosa para que Ryo se descuide. ¡Y lo consigue! Ryo revela que quiere terminar rápido para que Agatha se quede con los poderes y ella con los cuerpos. Agatha, siendo astuta, había puesto todo en el intercomunicador, así que las brujas ya estaban alertas de que Ryo no tiene buenas intenciones. El chico pone un disco y de inmediato descubre que es la versión del Orna Wu de La balada de las brujas, la canción de la madre de Alice. El disco se reproduce al revés, y ahí mismo arranca el metrónomo, lo que indica que el segundo reto ha comenzado oficialmente. Nadie sabe qué hacer y comienzan a sufrir horribles quemaduras en los hombros. La única forma de mantenerse a salvo es con un hechizo de círculo en el piso, dibujado por Alice. Agatha se da cuenta de que Alice tiene una conexión especial, porque ella también fue quemada de nacimiento. Su madre conocía la maldición generacional, por lo que creó una versión de la balada como hechizo de protección. No queda de otra. Agatha tiene razón. Deben tocar la canción. Después de que la maldición ataca al chico y lo hace volar por una ventana, todas toman un instrumento a regañadientes. Saben que sus vidas dependen de la canción, así que se lanzan con todo. Alice se da cuenta de que la maldición ha mostrado su verdadero rostro. Una gárgola horrible. Decide tocar con más fuerza y ganas para derrotarla. El monstruo se le para en los hombros, pero Alice activa su ultra instinto. Se pone fuerte y lo derrota. El reto ha terminado. El piano donde tocaba Alice se abre, pero la celebración dura poco. Parece que el chico podría unirse a Sharon en el sendero de las brujas. Agatha, asustada por primera vez, le pide a Jen que haga algo. Jen, la bruja de las pociones, actúa rápidamente. Les pide ingredientes para una poción curativa y salva la vida del chico. Todas felicitan a Jen, ya que parece que está recuperando su confianza y poderes. Agatha y las chicas tienen una pequeña charla alrededor de una fogata. Comparten momentos duros, como Jen, quien revela cómo perdió sus poderes porque le hicieron trampa. Alice dice que el día que murió su madre, dejó de creer en todo lo que le enseñó. Pero ahora que sabe que todo lo que hizo su madre fue por ella, está triste. Agatha espera a que el chico despierte. Y cuando lo hace, él le pregunta si ella le puso el sigilo. Agatha lo niega, pero no puede estar segura. Todo iba bien hasta que el chico le pregunta por su hijo, lo que provoca que Agatha se cierre y regrese al grupo. Las demás le preguntan por el chico y ella responde que ya está fastidiando. Esto anima a todas y para hacer más hermandad, le preguntan por sus cicatrices. Agatha muestra una que tuvo en una batalla y cuando Río dice tener una cicatriz fuerte, Agatha la desmiente. No es cierto, no tienes ninguna. Río revela que su cicatriz es emocional. Lastimó a alguien que amaba por hacer algo que no quería. Agatha, nerviosa, abandona la reunión, pero Río la sigue. Aquí se crea un momento íntimo entre ambas. Parecen haber tenido algo en el pasado. Cuando el momento está por suceder, Río la detiene y le dice, Agatha, el chico no es tu hijo. Agatha se aleja, en shock por la revelación. Y bueno, hasta aquí llegamos con este resumen. Espero que les haya gustado. La próxima semana ya estaremos más allá de la mitad de la serie y cada vez se pone más interesante. Por el momento, me despido y los espero en el próximo video. Adiós.